Hoy, iniciamos conferencia de prensa con Gustavo Lema, entrenador de Tumas. Primera pregunta, Rodrigo Solorio de Tudene. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Rodrigo Solorio de Tudene, buenas tardes. Gustavo, muchos habló de lo que pasó el torneo pasado, cómo salen, la eliminación hoy, con los refuerzos, con lo que se ha hablado también de lo que puede llegar. Empezaste el partido con seis canteranos, si tomamos en cuenta también a Caise, pero con seis futbolistas salidos de la cantera. Ahora, esto se acerca a la versión que nos has venido platicando desde el semestre pasado, un equipo muy vertical, muy potente, y que parecería que este torneo no tiene pretexto, ¿no? Por cómo se está armando tu equipo. Sí, vamos tranquilos, vamos despacio. Es un arranque, muy buen arranque, completo, y se hicieron muchas cosas que se practicaron y se trabajaron, tanto de pelota parada como de movimientos y todo, lo que a mí me deja muy contento. Lo mismo que el tema de los ingresos, de los debuts, de los chavos, que siempre dijimos que es la idea que estén apuntalados por jugadores de jerarquía y que le den el crecimiento y el amparo que necesitan. Así que muy feliz también por los chavos que jugaron y muy contento por el nivel de los muchachos ya más conocidos, los chicos que vinieron de selección, la predisposición para ponerse a disposición rápidamente y cómo funcionaron. Así que, bueno, esto, como decimos siempre, es una construcción que hacemos entre todos y un camino al que nos tenemos que adherir y seguir por acá. Por acá, profe, atrás, Edgar Jiménez de Fox Deportes. En el tema de Jorge Rubalcaba, ¿cómo lo deja hoy la exhibición que tiene? Si bien conoce bien al equipo, está de regreso, pero marca diferencia, pareciera que fuera un refuerzo que llega para marcar diferencia en esta temporada. Sí, sí, lo es, lo es. Más allá de ser un chavo conocido por nosotros, es un refuerzo, así que bárbaro, lo hizo muy bien. Hizo lo que sabemos que puede hacer, así que nos pone muy contentos, no solo y dejando de lado la efectividad que tuvo, la continuidad que tuvo en su juego. No mostró nada que no haya mostrado antes. Lo que sí es espectacular que lo haya hecho con continuidad. A los 90 minutos, bueno, de hecho, tiene premio al final por seguir picando y seguir confiando en su potencial. Así que otro más que nos deja muy contentos. Profe, por acá también atrás. Un gusto saludarle, buena tarde. Me gustaría preguntarle respecto a los refuerzos. ¿Qué tanto le preocupa o le ocupa el que estén llegando hasta ya iniciado el torneo? Porque muchas críticas hubieron alrededor del equipo en cuanto a cómo se fue el armado del plantel. Hoy considera que con este resultado, con la exhibición de Ruba, también Pumas está callando bocas, por así decirlo, con cómo se ha planteado este torneo. Y el caso de Duarte y Puceto, que sabemos que está encaminado, también lo deja tranquilo, que son dos jugadores ya con experiencia internacional que pueden venir a sumar al equipo. Gracias. No, pero no tenemos que callar nada nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es... A ver, acá no hubo ninguna cosa que se ocultara ni cosas raras. Sabíamos que los tiempos de este mercado no coincidían mucho con el inicio de la Liga. Entonces sabíamos que iba a estar complicado ese aspecto porque recién los clubes, aparte de donde apuntamos nosotros, estaban muy desfasados los torneos. Lo de Duarte, bueno, ya hizo la... No sé si está bien que lo diga, pero ya aprobó la revisión médica, así que ya está. Y, bueno, son tiempos que a priori sabíamos que eran complejos. Nos apresuramos a hacer el escauteo y ver los jugadores que... Las opciones que teníamos en varias posiciones y se trabajó, pero sabiendo de esa dificultad, de que los otros equipos, mejor dicho, de las otras ligas, estaban con tiempos distintos. Así que nada que decir al respecto. Lo bueno es esto, empezar ganando para darle el tiempo a que se vayan incorporando de la mejor manera, con los tiempos sin tener que apurar a nadie. Así que esto me parece bárbaro. Nos da la posibilidad de esperarlo a Piero también, que ya se incorpora a entrenar mañana, a partir de mañana. Así que, bueno, nada, lo de Ruba al llegar antes nos da esta posibilidad de verlo en este nivel. Así que, bueno, nada, es todo lo que estaba planeado y vamos en ese camino. ¿Quién se pregunta Gabriel Guzmán, de Azteca? Profesor, buenas tardes. Gabriel Guzmán, de Azteca Deporte. Yo quisiera hacerle la pregunta inversa. ¿Qué tan preparado está Pumas para una eventual salida del Chino Huerta? ¿Y qué tan ciertos también son estos rumores? No, a ver, yo no me canso de decirlo. La verdad es un poco contradictorio lo que pienso. En forma egoísta quiero que no se vaya. Pero bueno, nada, estamos a la expectativa. Siempre decimos lo mismo. Es un chico muy joven. Lo apreciamos mucho más allá de su nivel profesional. Es una persona divina. Lo queremos todos, el cuerpo técnico, sus compañeros, los dirigentes. Así que queremos lo mejor para él. Si hay algo que a él lo moviliza, que lo... Él ha recibido ofertas y ya lo dije esto, ¿no? Y ha decidido quedarse. Pero bueno, el día que venga una oferta que lo movilice, lo estaremos acompañando, por lo que te digo. Se merece lo mejor. Mientras tanto, lo disfrutamos. Última pregunta. ¿O le hay datos, Monterio? Gracias, Ale. Profe, buenas tardes. Un gusto saludarle. Hola, ¿cómo te va? Quería tocar el tema de la regla 2011. ¿Cómo le cae a usted? ¿Ya estaba dentro de su esquema de pronto impulsar a estos jóvenes o de pronto se ve un poco obligado? Y también preguntarle, si me permite, sobre el tema de Ángel Rico, que hoy prácticamente casi lo logra. Sí, no, a ver, empiezo al revés. Ángel, o bueno, es lo mismo, o en el mismo sentido. Ángel viene mostrando un avance importante. La mayor virtud que tiene es que juega, jugó el torneo anterior en la sub-18. Este torneo que pasó, mejor dicho, hace dos torneos en la sub-18. El torneo que pasó tuvo más participación en la sub-23. Y cuando viene a entrenar con primera, juega siempre igual. Él juega siempre igual. Entonces, bueno, no es poca cosa. Hay muchos jóvenes que andan muy bien. En el momento que les cae esa responsabilidad, no es fácil levantar la mano y decir, acá estoy, por más condiciones que tengan. Eso lleva un proceso, lleva un tiempo. En ese tiempo hay que acompañarlos. Y ahora te engancho con lo de la regla. A veces yo no sé si es bueno apresurar esos procesos. Yo sé que tiene un sentido, que se ha estudiado mucho. No estoy en contra. Pero no es tan lineal que, ah, qué bueno, se puso esta regla, va a funcionar. Porque de hecho no se ha utilizado mucho en muchos países. Hay un porcentaje por ahí que me dijeron de los 10 jóvenes que debutan, por la regla se mantiene uno. Bueno, entonces, no sé qué tan bueno sea, está puesto. Nosotros, te diría, no, por ahora yo no estoy pensando en la regla. Sigo pensando como antes, en los chavos que levantan la mano y dicen, acá estoy. Hoy, Héctor ya había debutado, tuvo los vaivenes normales que tienen los jóvenes. Y bueno, la posibilidad, hizo una gran pretemporada y hoy tuvo su oportunidad. Es un proceso que no es, lamentablemente, todos quisiéramos que fuera alineada el ascendente. Pero es un proceso que tienen que superar los jóvenes y por eso me parece muy importante la calidad de los jugadores de experiencia y los profesionales que están alrededor de ellos para contenerlos. Así que, en ese sentido, hay mucho material. Siempre lo digo, se trabaja muy bien en fuerzas básicas. Y los jugadores aparecen y no pasa, una vez más, esto me canso de repetirlo, no pasa por la valentía del entrenador de ponerlos. Son los chavos que levantan la mano y dicen, acá estoy. Si no fuera así, no hay ningún, iba a decir una mala palabra, no hay ningún entrenador sonso, no los pondríamos. Así que, bienvenidos estos chicos. Gracias a ustedes. Gracias.